¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión nos encontramos dibujando al Grinch a petición de nuestro compadrito Pedro que está acá en la descripción su nombre, o sea, su completo nombre y perfil. Por favor dadle a like, compartanle, suscríbanse para que otras personas como ustedes logren disfrutar de estos videos. Suscribirse no les cuesta absolutamente nada, solamente debes seguir tres sencillos pasos, o si quieres solo uno. Primero darle al botón rojo que encuentras acá en la esquina derecha, o sea, no en mi esquina, sino la que está acá, no, acá al lado. Ahí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse y se nota totalmente, y porque te suscribas no significa que tengas que pagar una cantidad de dinero ni nada, solamente me estás ayudando a mí como creador de contenido de YouTube, y así, o sea, para que me conozcan otras personas y me ayudas a crecer. Muchas gracias si ya estás suscrito. Segundo paso, darle en la campanita, y tercer paso darle en todas, si quieres que te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Listo, ya después de que te hayas suscrito vamos a seguir con el video. El Grinch. Ah, por cierto, no estoy en pantalla grande al inicio, porque esta imagen que tengo de Grinch no es panorámica, o sea, no es rectangular, sino es más panorámica, es un rectángulo bien largo, así que no queda bien cuadrada en la imagen. El Grinch. El Grinch es un duende, un personaje de ficción creado por el Dr. Zeus. Su primera aparición fue en el libro infantil de 1957. Dios, eso es muy antiguo. Como el Grinch robó la Navidad, así se llama el libro. Este libro es de versos con rima. Para aquellos que no hayan visto ninguna de las dos pelis de Grinch, siempre tiene rima. O sea, es algo característico de Grinch, que sus pelis tengan rima. El libro critica la visión de la Navidad como algo comercial, y satiriza a aquellos que obtienen beneficios explotando la época navideña. Yo no sabía eso, yo no sabía que el Grinch, o sea, principalmente fue creado por eso, o sea. Entonces, luego, en 1966, reapareció en una especial de televisión con el mismo nombre basado en el libro. O sea, como el Grinch robó la Navidad. Con símbolos de exclamación. Luego, basado en el libro. Producido por MGM Animation Visual Arts Studios y dirigido por Chuck Jones. En 1977, Zeus responde a las peticiones de sus fans de crear más historias sobre el Grinch. Y es por esto que escribe Halloween is Grinch Night. O sea, que Halloween es la noche del Grinch. En español. Un especial de Halloween para la CBS. Tal como su predecesora, esta secuela fue premiada con un Emmy. Un Emmy, para aquellos que no sepan. Son galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Son premios. En 1982, Marvel produce... Marvel. Marvel, o sea, nuestra compañía favorita de superhéroes. O por lo menos la mía, no sé cuál es la suya. Produce el costo de The Grinch, Grinches, The Cat in the Hat. Que sería, en la traducción en español, el Grinch, Grinches, el gato en el sombrero. O sea, The Grinch, Grinches, no sé por qué se llama así, pero es The Grinch, Grinches. Bueno, el cual fue producido por el Dr. Zeus. O sea, el Dr. Zeus fue el que puso la monica. Bajo su verdadero nombre, Ted Geisel. O sea, el Dr. Zeus no era su verdadero nombre. Acá fue cuando nos timó a todos y nos trolleó. Bueno, Ted Geisel. Esta tercera aparición del personaje generó otros dos premios Emmy. O sea, WASH. Otros dos premios, otros dos trofeos, sí. Eh, Emmy. El personaje hace referencia al consumismo predominante y la preocupación solo por sí mismo. Alejado completamente del mundo donde viven las personas, al final su corazón vuelve a latir, dejando de lado su odio y convirtiéndose en el ícono de la Navidad. O sea, eso siempre pasa. Para aquellos que hayan visto las pelis de Grinch, o sea, la antigua que salió en el 2002, en el 2000, la antigua que salió en el 2000, protagonizada por Jim Carrey, esa peli, la veo más como por historia, porque no es que diga, ¡Wow, qué chévere! Pero sí prefiero más la que salió en el 2018, que es como ya un estilo más para niños. Bueno, la otra también sería para niños, pero en el 2018 saquen una versión animada, la cual me gustó, me gustó. Bueno, pero tampoco diga, ¡Wow, qué peliculosa! No, exacto, de hecho es la misma, pero de hecho solo animada, totalmente animada. O sea, la misma cosa que la real, la de live action, que la animada. A ver, ay Dios, es que ya hablé del futuro. A ver, el personaje, a ver. Latir dejando el odio, cometiéndose en el ícono de la Navidad. Fuera del periodo navideño, el término Grinch suele ser sinónimo de Grouchy, que sería, o sea, no sé qué idioma es ese, pero en traducción sería gruñón. Y listo, ahora sí vamos a hablar de las pelis. Películas, en 2000, o sea, en el año 2000, se estrenó una película con actores reales, o sea, no animación, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey. Jim Carrey es un actor que me cae muy bien, que hace pelis muy chistosas, y me gusta, el papel le quedó bien, o sea, estuvo bien interpretado por Jim Carrey. Me gustó cómo quedó. Se la sugiero, o sea, vayan a verla como puedan online, porque el disco creo que ya no se debe conseguir. Interpretando al personaje, al personaje, o sea, al Grinch, que tuvo un gran éxito de taquilla. A pesar de su éxito, recibió muchas críticas negativas. O sea, a pesar de su éxito, tuvo muchas críticas negativas. O sea, sí la vieron muchísimas personas, pero tanto como la vieron tantas personas, también hubo muchas críticas. En 2018, en 2018, o sea, dos años antes del 2020, o sea, uy, es que en 2020, bueno, casi estamos, bueno, 10 días de 2020 llevamos. Bueno, de hecho son cinco. Salió la versión animada, la cual me gusta mucho, que la original por el diseño de animación. O sea, es que es súper, me gusta más, es totalmente más chévere, porque lo que digo, la hacen ver más infantil. Creo, creo que también es interpretada, no, 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 no. Esta peli, la voz del Grinch, la hace Eugenio Derbez, que ese actor también me cae bien. O sea, también hace muy buenas pelis. Vayan a verla, de hecho creo que ya la tuvieron que haber listo, 2018, la peli de la animación de Grinch. Uf, eso sería toda la historia de Grinch. Ya después de haber acabado la historia de Grinch, les deseo un muy feliz inicio de semana. Hoy estamos al lunes 6 de 2020, 6 de enero de 2020. El primer lunes del 2020, un año potentísimo, que se escucha recontra futurista, y que nos espera muchas pelis más por comentar y por dibujar. En este, hablando ya del dibujo, me encanta cómo me quedó. O sea, no lo hice como lo estaba viendo en la foto, sino que lo hice ya un estilo, o sea, como que experimente un poco y me gusta cómo quedó. De hecho me encantó cómo quedó. Acá, ahí en la cámara no lo muestro al final, por eso se los muestro acá al final. No, nada de spoilers. Se los muestro acá, o sea, por esta camarita. El dibujo, porque ya no lo mostré, se me olvidó mostrarlo. Bueno, estos videos los estoy haciendo ahí, o sea, este video por fin es el primero del 2020, que no lo hago atrasado, me lo hice con calma, ahí lo hice en tres días, con calma. Ahí la grabación sí la estoy haciendo el lunes. Pero, bien, está chévere. Las servilletas las tengo es para difuminar, o sea, cuando empieza el ojo del Grinch, ahí abajo, justo para esta parte, acá, esto se debe difuminar mucho, porque en la animación aparecía así. Estoy haciendo el Grinch animado, no crean que estoy haciendo el de la vida real, pero estoy haciendo el animado, y aún así me encantó cómo quedó. Me encantó. Dar a like, dar a like, porque cómo me quedó el Grinch. Bueno, las cejas, utilicé dos tonos de verdes. Utilicé un tono oscuro, que era para resaltar como los, las expresiones, y el verde, que ya son como los pelos. Y después utilicé otra vez el negro, como para darle tono a las sombras. Y bueno amigos, llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. A ver, en tres, ya les muestro el dibujo, espero, esperen a que acabe el video, y ya, trito, listo, miren. Hasta la próxima.